La historia es que he empezado haciendo una costillita con patatitas, pero he dicho, ¿y por qué no lo acompañamos con una rica ensalada de tomate? Pues nada, aquí estamos, las dos cositas, costillas y ensalada. ¿A cuál de las dos está mejor? Like, comentarios, preséntame a tus amigos. En fin, Cocina Familiar tiene que llegar al fin del mundo, no te lo digo más, no te lo digo más. Venga, abre el vídeo. El libro de recetas Cocina Familiar. Mucha gente ya lo tiene y espero que, si tú no lo tienes, te interese tanto que o bien entras en mi tienda online y lo puedes adquirir a través de ese medio o me mandas un mensajito al número de WhatsApp que te va a aparecer por aquí debajo dejándome tu nombre y tu número de teléfono y nosotros te llamaremos para informarte de las condiciones de compra del libro. A partir de ahí, ya sabes, es el único sitio donde lo puedes recibir firmado y dedicado, ni más, ni menos. El jacuzzi. Vamos a encender el jacuzzi. Calor arriba y abajo, 180 grados. Mientras se va calentando, yo voy a empezar a poner aquí cositas. Hay que echar un poquito de sal en el fondo de la bandeja. Así. Un poquito de ajo en polvo, tal cual. Y ahora vamos a ponerle, a ver, esta aceitera echa menos aceite, vamos, como si estuviera el litro de aceite a 3.000 euros. Así echa esta aceitera el aceite. Ya veis que no echa nada. Aquí hay menos de una cucharada de aceite. Bueno, pues eso es todo el aceite que le voy a poner. Patatas. Estas, por ejemplo, que son pequeñitas, las corto a la mitad. Las pequeñitas a la mitad. Las otras ya veremos ahora cómo las ponemos. Patatas. Igual son pocas patatas. A mí es que me gusta llenar el fondo de la bandeja con patatas. Yo soy muy patatero. Creo que ya lo sabéis. Para que no se me olvide, un poquito de sal por encima de las patatas. Que si no, luego nos salen sosas. Un poquito de sal. Que parece que estoy echando mucha, pero es que cojo muy poquita, ¿eh? Bueno, y ahora, a ver, la costilla de cerdo. Mira, fijaros, este pegotito de grasa que tiene aquí, se lo voy a quitar. Ya sabéis, mi guerra con las grasas. Y este pegotito de aquí, también. Bueno, primero debemos ponerlo del lado del hueso. Así, tal cual. Bueno, como ya os he dicho, cuando te manchas la mano de coger el cuchillo, con grasa o con agua, luego el cuchillo patina. Así es que hay que tener cuidado y limpiarla. Mirad, esta aquí en el lateral, pues tiene aquí unos bloquecitos de grasa. Ahora, que si se los quitamos ahora, ya sabes. A ver, a esto no me gusta quitarle toda la grasa, porque la grasa de la costilla le va a dar mucha gracia luego al asado. Si se la quitamos toda, toda nunca se la vamos a poder quitar, pero si quitamos mucha grasa, no sé cómo decirte. No sé cómo decírtelo. Ven, ahí, a ver. Esta, mira, este trocito que está aquí feo, también, fuera. Y estos bloquecitos de grasa de aquí, fuera. ¡Qué rápido limpiamos, eh! Bueno, pues esto, lo mismo, así. Ahora, le vamos a poner ajo, no le pongo sal, no le pongo nada de sal. Y vamos a ponerle, así, un poquito de hierbas así por encima. Tomillo, romero. Este tengo aquí el romero. Cortadito. Bueno, como luego, cuando le demos la vuelta, le vamos a echar más, no debe preocuparnos. De momento, esto. He dicho que no le iba a echar nada más de grasa, pero, a ver, un poquito de aceite así. Un chas le viene hasta bien. Ahora, en cuanto el horno llegue a la temperatura, meteré la bandeja. Pues ya tenemos el jacuzzi a temperatura, 180 grados. Ya se ha ido la señal de que está subiendo la temperatura. Lo metemos rápidamente a su sitio. Y, ale, 55 minutos de entrada. A los 55 minutos le voy a dar la vuelta y vemos qué es lo que le hago. Porque, si os fijáis, de momento no le he puesto sal. ¿Por qué no le he puesto sal? ¿Me lo dices tú o te lo digo yo? Claro, si me lo tienes que decir tú, es complicado. Ya te lo voy a decir yo. A ver, cuando le ponemos sal a algo de carne que vamos a poner en el horno, la sal tiende a secuestrar la humedad de la carne. Entonces, lo que hace la sal es secar la carne. Cuando ya le vamos a dar la vuelta, que ha pasado prácticamente una hora en el horno, ya está más o menos selladito. Y entonces le ponemos la sal y ya sazona. Pero ya no nos saca tanto jugo. Con lo cual, la costillita va a estar jugosa. Si le pones la sal al principio, te sale más seco. ¿Eso te lo sabías o no te lo sabías? Pues si no te lo sabías, ya tienes una cosa muy útil que has aprendido en el día de hoy. ¡Hala! Ahora, a dejar la jacuzzi que haga su trabajo y Charlie y yo nos vamos a tomar un café. Vamos, 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 costillita, que te vamos a poner, te vamos a poner salsita, te vamos a dar la vuelta. Te vamos a cuidar muy bien, ya verás, ya verás. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser coger un par de tenedores, porque si no, darle la vuelta va a ser complicado. Bueno, le ponemos sal. Ahora ya, como hemos dicho, la costilla ya está más o menos selladita. Y bueno, agua siempre va a soltar, pero ahora ya me preocupa menos. Ahora ya la tenemos que dar la vuelta y tenemos que cocinarla por este otro lado. Que evidentemente esto está, en fin, está todavía cruda. A pesar de que lleva ya 55 minutos de horno, pues está todavía cruda. Pero no os preocupéis, que eso es algo que el tiempo lo va a arreglar. Vamos a ver, venga, vamos a coger hierbitas aromáticas. Un poquito de romero. Esta está la rama entera. Esto es romero fresco que he cortado yo de mi maceta, ¿eh? No penséis que... Y ahora ya todo así, bien espolvoradito. Mmm, qué olorcito a las hierbas aromáticas. Un poquito de ajo en polvo. Casi tiene bien repartidito el sabor a ajo por toda la pieza. Y ahora sal por este otro lado. Bueno, y ahora ya no me queda más que esperar que se haga perfectamente. Vamos a ponerle otros 55 minutos por este lado. Y luego ya veremos, para dorarlo y que esté bien doradito a la parte esta de arriba, a la parte de la chicha, ya veremos qué le hacemos. Vamos, vamos, para adentro. ¡Opa, campeón! Qué bien que me va a sacar luego. 55 minutos. La costilla, mira, mira qué colorcito está tomando ya. Pero le he tenido que dar más potencia una vez que he pasado 55 minutos por un lado. Le hemos dado la vuelta. 55 minutos por el otro lado. Se ha quedado, por esto que dices, le falta un poco de doradito, que esté más crujientito por fuera. Y le he puesto a 200 graditos. Y ahora, pues lleva como 5 minutos. Yo creo que en 15 minutos le va a sobrar para estar perfecta. Porque, joder, no sé cómo decirlo. Me gusta... Me gusta que tenga ahí... Que esté doradita, crujientita. Oye, yo creo que está muy bien, ¿no? Así. Bueno, pues mirad. Vamos a poner... Ya que está cortado, no lo voy a tirar. A ver. Este, que es más pequeñito, que se pondrá en cualquier parte. Ahí. Oye, pues nos va a quedar una salica apañada, ¿eh? Sí, pues esto... A ver, esto está arrancado de la mata y esto está aquí verdecito. Esto está con todo su aroma. Primero, un puntito de sal. El tomate necesita sal. Un puntito, ¿eh? No mucho, porque le vamos a echarle por encima, recordad, queso y jamón. Las dos cosas sazonan. A ver. Un poquito de jamón, así por encima. Y después ya le pongo el queso. Mira, en el centro, un poquito. Así que se vea el aceitito de oliva. Es aceite de oliva virgen extra, que ya no solamente el colorcito, es el aroma, es todo. Es que es todo. Y ahora... Así, el quesito. Esto es parmesano en polvo, un queso que a mí me encanta. Y ahora ya, el toquecito final. El romero. ¡Que no falte romero en tu casa! Hola, amigos, amigas. Aquí estamos ya con los dientes afilados. Vamos, ¿cómo nos vamos a poner? ¿Cómo nos vamos a poner? Y si sobra no te digo nada. ¿Cómo nos vamos a poner si sobra? A ver, ¿cómo os presento yo esto? Os voy a hacer una presentación. Vamos a procurar que sea bonito. Estoy mirando a ver qué trozo va a ser más bonito. Ojo, qué tierna está, por Dios. Qué tierna. Esta yo quería hacer ahora así. Cortarla. Venga, esta ya. Aquí. Cuatro patatitas. Con la costillita. Y ahora, aquí tenéis un plato como Dios manda. Vamos a hacer una cosita para que no me digáis ¡Ey, que no me has echado nada de caldito, no sé qué! Pues ya está. Mira. Un poquito aquí. Que no penséis que esto tiene aquí nada, ¿eh? O sea, esto es más grasa que otra cosa. Ahí. Y ahí. Con esto, tú esto lo pones en casa y triunfas. Yo no tengo ninguna duda. De hecho, aunque no escuchéis los aplausos, me están apoyando ahí detrás. Están diciendo ¡Bravo, bravo! ¡Cállate ya, que queremos comer! Así es que, amigos, amigas, me callo ya. ¿Qué quieren comer? ¡Haz siempre! ¡Cállate ya, que estamos!